Para la sorpresa de muchos, David Orozco presentó su primer libro que presentó en la feria del libro. En la obra revela cómo se sintió tras la pérdida de su padre y cómo su vida ha cambiado. Ha sido muy, muy duro. Van a encontrar cosas que nadie más sabe, nadie más que yo, que las ha vivido en momentos sumamente duros, complicados y eso. Lo que quería con este libro era que la gente, más allá de ver lo que tienen frente al televisor o frente a un escenario, conozcan un poco a la persona. Como tú dices, un poco más vulnerable, ¿no? Y de aquí estoy. Es muy emocionado. Un chico que tenía sueños como todos. Era un hijo que soñaba, 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 pero el 13 de mayo del 2007, dije la madre, los sueños se acabaron y la vida me despertó para enfrentarme a ella. Pero la gran sorpresa de esa noche fue la presencia de su pareja, la hija de Jessica Newton, quien confesó el gran amor que siente por el cantante, lo orgullosa que está de él y los firmes que están como pareja. Por cierto, Cassandra aseguró que no quiere exponer su relación, por lo que no verán muchas publicaciones juntos en las redes sociales. Estoy muy feliz de escucharlo sobre el escenario y ver realizado un trabajo que sé que lleva casi un año estudiando y ha sido un secreto guardado. Ya tenéis un poco más, sí, tajos cuatro llaves. Estoy muy feliz por él. Les invito a todos para que lo lean, porque yo ya lo leí dos veces y cada vez que lo leo me emociona cada palabra que se siente. La verdad que para mí es muy importante que me haya dejado ser parte del proceso y como siempre hemos dicho, más que una pareja bonita, somos un gran equipo y es lo que mostramos día a día. No siempre tiene que ser todo en el índice, ¿no? Yo creo que lo que vivimos nosotros dos es invaluable y lo sonifican mucho. La joven pareja del bomboncito no deja en deshacerse en elogios y palabras de amor para el hijo de Johnny Orozco. Cuando tú quieres algo, lo puedes hacer. ¡Estás feliz! ¿Cómo tomaste las palabras que te dedicó en el escenario en el momento de la aventura? Estoy feliz. Creo que me emocioné bastante. Es una de esas cosas que vivimos día a día. Yo creo que él es una persona maravillosa, siempre lo he dicho. Y creo que ahora todo el mundo ya puede estar tranquilo. Como pueden ver, nos queremos mucho. Estamos disfrutando de nuestra relación y siempre mantenéndola lejos de los respetores. Por su parte, Davis también reconoce el amor que tiene a la hija Jessica Newton, de quien confiesa su gran apoyo y a la que también respalda en la decisión de mantener su relación lo más perfil bajo posible. Este es el comienzo de una experiencia completamente nueva. Es un mundo diferente. No es como grabar una película o una novela o estar en un escenario o producir un concierto. Es completamente diferente. ¿Te gustó tu experiencia? ¿Puedo? ¿Puedo? Ha rescatado algo que yo pensé que no tenía, que era la parte sensible. Yo siempre me he mostrado fuerte ante todo el mundo. Siempre he sido fuerte, fuerte, fuerte. He mostrado solamente en mi carrera. Pero ese no es el artista, ese no es el cantante, esa es la persona. Y invito a que todo el mundo compre el libro porque van a tener una historia linda de desesperación. Y además que cuando quieran caerse van a ver que alguien pasó por muchas cosas duras y sí pudo. Y si yo pude, ustedes también pueden. De otro lado, David Orozco no podía escaparse de brindar sus opiniones a los recientes actos en el escenario del cantante de música popular Tony Rosado y las críticas por su trato a las mujeres. Digo, mira, yo tengo mucho respeto por mis colegas. Tony para mí va a ser un maestro siempre. Pero creo que hay que separar las cosas. No, él es un, para mí es uno de los mejores intérpretes que tiene el país. Y la música que ha dejado es la música de la esencia popular. Y han habido algunos excesos de parte del maestro. Espero que con esto que ha pasado él pueda corregir. Pero nada, bien, para el bien no solamente él, sino también de la cumbia. Él sabe que le tengo mucho cariño y que regrese al camino en el cual todos los queremos ver, que es darnos buena música. Gracias por ver el video.